sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chad llegamos llegamos a lo que parece ser el final del juego de juanito arcade mayhem que pensé que habíamos terminado que es esto no quiero verte morir juanito no te rindas ahora rayos estamos dentro de una oye qué loco se me deja un poquito algo tipo algo tipo este metal slug algo así ustedes creen ustedes creen muchachos vale vale no le di nada si se me hace algo así muchachos algo metal es lujoso a ver a ver a ver qué tranza estamos seguros toma 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 muchachos y vientos 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 dale dale cerró su ojito su ojito no te va muchacho yo creo que al rato no va a estar tan pinche fácil sabes que al rato nos van yo creo que hasta es como un poquito conveniente dejar una de esas madres viva no no nada por nada no su madre quemado quemado uy la ley es madre los jibri eso fue todo Este no puede ser el final No sé, se veía bastante finaloso Para mí Si no te gusta, güey, pues de ahí Acaba el juego y te puedes retirar, muchachito ¿No? Cabrón Ay, Dios de mi vida Dios de mi vida Este güey me está siguiendo Y me voy a morir Me voy a morir Ay, hijo de la chingada, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? O sea, tengo que aprovechar cuando está con su Ojito rojo El ojito No, 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 no No Hijo de su madre Ahí está Vertebra, esto va a estar complicated Me voy a... Ay, no, 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 muchachito Hijo de su madre Ay, güey, sí, ay Sí lo trabé chingón, ¿eh? Pero se perece No, 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 hijo de tu madre Órale, papu Papu, papu, papu Uy Trabado, mijo, trabado Vamos a traerlo hasta acá Para que se ponga de este Uy, lucha madre ¿De dónde es más fácil? It's too easy It's too easy, my friend It's too fucking easy Vamos, vamos, vamos Muérete tú, muérete tú Muérete tú también Un quesito, claro que che Me lo chingo Claro que che Ahí está Uh, 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 uh Muerto Morito Clatu Baradamek ¿Qué chinga estás diciendo? Clatu Baradamek Ah, lo chinga sí Vale Pmm, yo chingón Pepe, pepe, pepe 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 Tengo que aprovechar Enیکso Cuancho madre Paradamek ¿Tr금도gen? Ave rapeweh Nooo No seas bandón No seas bandón O sea que sí De repente Te ver αν A Si le ocurre a este buey no 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 hijo de tu madre no me vaina si estaba mal no empieces desde él no desde el inicio desde el inicio es que siempre hasta me reinicio las ideas muchachos que pidejo lo había agarrado hace rato no funciona en este cabrón ya tenemos la experiencia ya sabemos que nos enfrentamos ya nada aquí nada sorpresa nada de que ay güey es que ese güey me sorprendió güey ya sabemos que trance aquí el chiste es desmadrar todo lo que encuentres chico como no nada más que ya vamos a darles una vez este carnal ay hijo de tu madre si tenemos a wils a wils a jaja esa cosa se quedó así toda gordita en el suelo como gargajo con gasto muchachos nada nada venga venga ay cabrón sigue viva chingo a su madre chingo a su madre ay cabrón ahora sí se me junto el pinche ganado muchachos ay cabrón ay cabrón no seas mamón no seas mamón no seas mamón ay cabrón que bueno que traía pinche escuditos y no mira valido madre ya estamos ya estamos retomando el control muchachos retomando el control de mi vida bueno no ese no está cabrón no está muy cabrón pero bueno no sea que sí soy inmune soy inmune bendito es el señor no no vale 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 uuuf super cambo o demonios o demonios a los dos les doy una chica oye nada nada eureka muchacho eureka 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 hijo de tu madre no 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 hijo de tu madre uuuf uno más uno más uuuh uuuh uuuu uuuh uu uy cabrónнеju porque me fui para allá güey no no casi me mato yo tonto 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 necesito algo como una vidita ay si te en cargo no que me des una vidurria ahí está uuuh venga muchachos esta es la buena no, ya no voy a invocar a nadie otra vez, vamos, vamos ay que de pinche no, no, no no, 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 hijo de tu pinche madre se le di unos se le di unos buenos, se le di unos buenos chingadas no, 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 no es que, ay hijo de tu madre no, espérate, espérate carnal, es que estos güeyes, espérate, chingame a estos pibes ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá, hijo de tu peche madre ya dejo estar de castroso cabrón ajá, ajá ay, la verdad que bueno que tuviste que meter acá cabrón ay, hijo de tu madre ay, hijo de tu madre, ay, hijo de tu madre ay, hijo de tu madre toma, 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 ah es que los chirres no dan nada ay, cabrón, hijo de tu madre eso me chingo, eh, me chingo feo no, 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 no ay, hijo de tu madre, ay, hijo de tu madre ay, hijo de tu madre, ay, hijo de tu madre ay, hijo de tu madre ay, cabrón, 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 cabrón ahhh ahhh ahhh, duele, ahhh, duele, 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 duele ahhh es que es hijos de su madre no, 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 por favor no, por favor hijo de tu, no, no no, 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 no no seas cabrón no seas huevón no seas hijo de tu madre no, no, no una vez más tengo que llegar con todo es que no me dan viditas no me dan viditas hola hoy en tanto tiempo sin verte está muy perro me empezó a encerrar bien asqueroso sentí su mirada penetrante viéndome y no se siente bonito muchachos esta hijo de tu madre no te proteja chingado escudito este si lo cuido bien me puede durar hasta el otro fácil al hijo de tu madre no 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 eureka eureka hasta aquí les doy eso hasta ahí 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 hijo de tu madre oye esa sí fue una buena una buena cosecha de golpes muchachos y nos echan a pairo también es buena chingado eso está ese escudito no tiene que durar un chingo muchachos tiene que durar hasta el final y el diente muchachos venga venga y el escudo está nuevecito de paquete muchachos vamos a ver eso eso aguanta pairo aguanta pairo porque al principio nos va a hacer un parote para que no se nos junten pinche ganado muchachos ahí esta orale 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 a desperdicié uno ya ven es que estas malas están contadas chingado ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta no y no chinga no le di que tanto pendejo pendejo no maio lo primero que estoy diciendo caramba chinga tú tú por esta madre tú por culpa no tengo un golpe eso es bueno eso es bueno bueno ya le di di de vino no le di de chingadera vamos de este lado que viene un rayito colombiano no uuuhuuu uuuhuuu vámonos 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 tres golpecillos claro que che tres golpecillos claro que che muchacho ay cabrón no vi que ese güera apestoso no 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 güey chinga maldita sea mi escudito No, por culpa de esta madre, caramba La L no sirve, ah, si no sirve No, agárrala, no, 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 agárrala Uy, vientos, vientos, vientos Es que la L no sirve, güey, un chingo Creo Ahí está Se van a podrir sus chingaderas ahí, eso Eso Ahí están Eso, eso Eso Ah, ya se me acabó Tengo un chingo de miedo, muchachos Ay Ay, que le puedo dar un chingo de madrasas de una vez, eh Venga, 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 venga Uy Ah, pendejo, si venía para acá No seas imbécil, amigo Ay, quebrón Ay, quebrón Ay, quebrón Ay, pendejo, ando viendo esta chingadera Que no se muere Uy Ah Velo bien, velo bien, velo bien Traza Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Uy, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca, muchacho No seas pendejo ¿Por qué? ¿Por qué siempre el último pinche minuto? No seas imbécil Ah, no, no Quédate quieto, venga No seas mamón, wey Es que Ah Ya muchachos Dicen que la cuarta es la vencida Dicen que la cuarta es la decisiva Bueno, en los juegos En otras cosas La 4 no funciona para nada Uy, cabrón ¿Cómo estamos? Está ahí, está ahí No seas no mon No me pegues ahorita, por favor Te lo ruego Por quien más quieras, cabrón No me pegues ahorita Wey, deja de... Esa madre es el diablo Chingo Ahí está, ahí está, ahí está Una vez, una vez Eso, puta madre, ya Ya mi pinche concentración Está al 2000, muchachos Ay, hijo de tu madre, mis patas Ay, qué pendejo, ya ven Chingao Caramba, carambolas Necesito, ay, mírame, ver Ah, chingada madre, con ustedes Estoy perdiendo la concentración, muchachos Tengo mucho miedo Ahí está Fíjense, quedó esa madre ahí No me digas nada Pinche chingadrita Que hasta ahorita no sé Cómo te llamas, cabrón Ahí está Ay, hijo de su madre Pinche concentración, muchachos ¿Ese vieron? Ahí vieron Pinche bonita Inmunidad Inmunidad Estoy llorando, muchachos Estoy llorando, muchachos Discúlpenme si de repente escuchan Un pinche lamento Bien asqueroso Sí le alcanzaba Qué tonto Se me había olvidado Aguanta, aguanta, aguanta Vara, aguanta, vara Espérate, pájaro Eso Ahí está, ahí está Sigue el rayito No, va a tirar algo No, va a tirar algo Sí, sí No, no No, por favor Eso Eso, eso, eso Eso Ven aquí, perro Ven aquí Échame el picho Rayo Ya estoy listo Ya te leí asquerosamente La cartilla Ya te leí la cartilla No lo gastes, papu No lo gastes No, mira, payro de nuevo Eso Venga, venga Este te vas, mi chavo Y quedo con payro Eso Venga Esta es la buena Esta es la buena Muchachos Vamos a ganar Vamos a vencer A este pinche Ojito, pedorrón Sí, eso me da de la vida Los voy a chingar Oh, no sé Vamos Güey, no me dio No me dio No sé Es mamón Hijo de tu madre No sé De tu madre Ay, no seas Es que se mueve bien Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón No sé Güey No está Cabrón Está Es que se ponche Cita Tiene armadura Han sido mi némesis Cabrón Desde siempre Ahí está Ya, ahí va No sé No sé No sé No, amigo Estamos aquí Para vencer, muchachos Por favor Sea la última Tenemos que vencerlos Ya está muy cerca Ya está Voy así Ya está como que Punche punto de turrón Sí Ojalá seas el último Cabrón Ojalá seas el último Tengo mucho miedo Ups Upsi Hijo de tu madre Sí Fui yo todo este tiempo Pero no te enoques Puedo explicarlo Lo de los juegos infectados Fue ¿Cómo decirlo? Una mentirita Piadosada Se acerca A una verdadera invasión De clonocélulas Y necesito un héroe Que salve al mundo Entonces inventé Esta misión falsa Para entrenarte Sabía que te lo tomarías En serio Si tus juegos Corrían peligro Y estuviste maravilloso Mira tu habilidad Y tu poder Ahora se está Sé que estás listo Hijo de tu pinche madre Es un cabrón Este güey Ah Tantos disparos Lesionaron mi manita No te preocupes Sé cómo solucionarlo Mira esto Oh Oh Mi Dios Funciona de nuevo Muchas gracias amigo Me siento como nuevo Tendrás que enseñarme Ese truco del teto Es claro Tal vez Volvamos al mundo real Boom Yacalaga Ah Hace juegos Estuvo genial Esto no fue un juego Y lo peor Está por comenzar Mira Llegamos a tiempo Pero creo que tal vez No sea suficiente Amigo mío Tendremos que entrenar Más duro Se viene lo bueno Muchachos Se viene lo bueno Juani Comenzar Digo Continuará Tuve chido La venta Juanito Hasta aquí llegó Este juego Muchachos Lo conseguimos Lo acabamos Terminamos este juego Con bastante sufrimiento Pero ahí están Ahí están los amigos Que lo hicieron Todos argentinos Miren la más Gabriel Rodríguez Lucas Bustos Que bonito Juanito bebé Entonces se viene una segunda parte Que bonito Eso lo quiero ver Muchachos Eso lo quiero ver Porque la verdad Fue un juego Bastante bueno Bastante bonito Bastante bien hecho Muchachos Con historia Y a pesar de que era la misma dinámica La misma física Para cada capítulo No se hizo para nada tedioso Muy bueno Muy buen Este gameplay Muchachos Así parodiando varios jueguillos Del buen Juanito Que bonito Que bonito Muchachos Y hasta aquí dejamos esta serie Muchachos Lo logramos Lo conseguimos Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dale un gran like Para agradecer todo el esfuerzo Que hicimos Para llegar hasta estas instancias Del juego Muchachos Lo logramos Lo hicimos Me siento orgulloso Me siento completo Ya lo acabamos Game ever Como se llama El estudio Pero bueno Nos veremos En una nueva serie Nos veremos En una nueva aventura Muchachos Del mundo digital Yo soy Chad Mira ya está Sonic Es lo que alcanzo a ver Nos vemos En una nueva serie En el canal Suscríbanse a TurboFoston Regálenme un like Si se suscribieron Póngale ahí Miren la pinche campanita Y todas esas ondas Y yo me voy Hasta luego Bye